Las especias para mí son el secreto perfecto de la cocina porque son las que te transmiten sabor, te transmiten experiencias son las que definen realmente muchos sabores en la comida Se pueden encontrar tallos, se pueden encontrar hojas, se pueden encontrar semillas, flores En realidad lo que me gusta echar mucho siempre la comida es el ajo, lo admito, soy un ajero, ajista, agiómano Yo creo que desde que empezó la cocina, todo pues se le iban echando cosas empecemos porque la sal es una especie Cuando aparecieron los panes planos que fueron los griegos Cuando hacían los viajes largos comenzaban a combinar esos panes planos que duraban mucho tiempo porque no les echaban levadura y los empezaban a combinar con especias entonces combinaban sal y pimienta como para darle al sabor o le echaban alguna hierba, una matica rara que se encontraran por ahí para comérselo y que le supiera bueno el pan Los reyes de las especias son la India pues que son los que más tienen especias y los árabes Mi tendencia de cocina es la pakistaní Me gusta porque combina las especias y el curry lleva por ejemplo semillas de cilantro que se llama coriander lleva comino, lleva a veces tiene toques de anís, a veces lleva orégano que es una de las bases lleva eneldo, entonces se puede imaginar esa mezcla de todas esas especias y vos preparar un pollo y llevártelo a la boca eso es una explosión de un montón de sabores impresionantes Por ejemplo a los italianos no les gusta el cilantro porque ellos tienen otras hierbas más ricas como por ejemplo la albahaca, el orégano, el romero Kondashi que es un polvo de pescado, aporta mucho sabor a pescado a la comida es un potenciador de sabor en realidad más que una especia Como de origen tailandés esta que es el sriracha, este es de origen tailandés Kyupi es mayonesa japonesa Es una mayonesa como con sabor a limón, súper agradable en cualquier especia que utilices, si utilizas muy poco entonces no te va a dar los tonos de aroma y de sabor que quieres, pero si utilizas en gran cantidad no te vas a poder comer esa carne o ese producto, ese pollo o el arroz o hasta un postre o sea si le echas demasiado de esencia te lo dañaste Algunas hierbas o algunas especias te van a dar tonos de aroma no te van a dar tonos de sabor, entonces a la hora de tu comer lo primero que sientes es el aroma si, y ya con eso tu ya dices, ah esto sabe delicioso Me gusta mucho el sabor de la salsa de soya, sillao, en el Perú le decimos sillao, igual que al jengibre le decimos kion el kion, el sillao y el ajo para mi es esencial Para mi el cilantro es un sabor característico que me gusta mucho en todo una carne con cilantro queda rica, un arroz con cilantro queda rico Para mi el cilantro es un sabor quelques pa schwored dos